Dividiremos, con este esquema se lee desde acá, 11 entre 10 Para dividir, primero vemos este número 1 y vemos que es menor que todo lo que está afuera Menor que el 10, así que juntamos con el otro, 11 Ahora sí, 11 ya no es menor que 10, así que con 11 10 por cuánto me acerco a 11 sin pasarme? 10 por 2 se pasa, así que por 1, ¿verdad? 10 por 1, 10 y se pone debajo así para restar Sería 11 menos 10, 1 Y como ya se restó y no hay número que baje Si es que ahí termina, 1 sería el residuo y este 1 de arriba el cociente Pero como continuaremos hasta los decimales Cuando no hay número que baje se completa acá con 0 y acá con punto Ahora, 10 por cuánto para acercarme al 10? Por 1, ¿verdad? 10 por 1, 10 10 menos 10, 0 Y como ya quedó 0, ahí termina Así que 11 entre 10 es 1.1 y fin ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias por ver el tiempo! Gracias.